Gracias David, que tremenda presentación que has hecho, me pone un poquito nervioso, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, lo primero que quiero dar, gracias al equipo de Master Legacy por haberme elegido para esta presentación y agradecerle a Dios por la oportunidad que tengo de hablar a todos los distribuidores de Royal Prestige alrededor del mundo. Ya pasamos de 1.500 conectados, nunca había tenido una audiencia tan alta como esta. Lo primero es que quiero darle a Dios toda la honra y toda la gloria por cualquier éxito y resultado que tenga esta presentación mía y que pueda llegar al corazón de los distribuidores, vendedores y líderes de Royal Prestige. Como ya lo dijo David Peñerrera, mi tocayo, mi nombre es Joel Figuereo, nací en San Juan de la Maguana, al sur de la República Dominicana. Fui criado por mi mamá, cinco tías y una abuela. Ya conoció a su mamá, imagínense, yo tuve seis. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero bueno, crecimos en condiciones de pobreza extrema en los barrios más pobres de la capital dominicana. Siempre que estaba pequeño, recuerdo que mi mamá me decía, mi hijo, nosotros no podemos. Cada vez que yo pedí algo que no era considerado una necesidad básica. Por eso siempre yo me puse en la mente, algún día lucharía para que para mí algún día las cosas se puedan. Naturalmente crecí, como le dije, en los barrios pobres de la capital, Capotillo, Cristo Rey, Igualey y demás barrios. Desde pequeño tuve que trabajar para ayudar a mi familia. Era el primer nieto, el primer varón, el primer todo. Yo tuve que vender periódicos, pan, limpiar zapatos, trabajar en talleres de mecánica, de herrería, y todo lo que hacían los niños pobres de la época para contribuir con la familia. Mi adolescencia se desarrolló a finales de los 70 y los años 80 en la República Dominicana. Eran los tiempos de la dictadura de Joaquín Balaguer, que se caracterizó por mucha escasez, mucha pobreza y una represión militar muy fuerte. Eso hizo que muchos dominicanos se emigraran a todas partes del mundo, pero más especialmente a Estados Unidos y Nueva York. Cuando esos dominicanos, esos paisanos míos, empezaron a regresar y a mostrar su éxito en esos barrios donde había tanta pobreza, ellos llegaron forrados de cadenas, bien vestidos, emperfumados y con muchos dólares en los bolsillos. Ellos, nosotros decíamos en el barrio, llegó con dinero. Entonces, pero algunos no tenían la misma suerte y llegaban en cajas de muertos y para que soportaran el largo viaje, le hacían un maquillaje especial. Lo que nosotros en el barrio mío decían, bueno, lo trajeron maquillado para el hombre, llegó maquillado. A final de los ochentas, mientras estudiaba mi carrera de contabilidad en la universidad, se despertó el sueño en mí de también emigrar a los Estados Unidos. Y como era la moda de la época, yo le dije a mis amigos, yo vuelvo en cinco años a República Dominicana y vuelvo con dinero o vuelvo maquillado. Señores, en junio de 1991 tuve la oportunidad de llegar a Nueva York y realizar ese sueño después de haberlo intentado de muchas maneras y en diferentes ocasiones, pues llegué a Nueva York al principio. No fue fácil, tuve que hacer todo tipo de trabajo que hacen los ilegales, factorías, limpieza, bodega y todo ese tipo de cosas porque no tenía documentos y tenía un inglés que no era muy fluido. Entonces, pues en ese periodo fue muy difícil para mí. Cambié el trabajo como unas siete, ocho veces. Entonces, me mudé siete veces en nueve meses, o sea que estaba muy inestable hasta que por fin, al finales de marzo de 1992, llego a Royal Prestige a través de un anuncio del diario La Prensa que publicó mi líder y maestro Henry Pacheco. ¡Wow! Ese anuncio del periódico, pues me abrió las puertas de la oportunidad de par en par. Gracias otra vez a Henry Pacheco. Me faltaría una vida para agradecerle todo lo que hizo por mí ese gran maestro. Henry, gracias donde quiera que esté. Señores, al principio no fue fácil. Royal Prestige para mí me dio mucho trabajo aprender a vender los productos de Royal Prestige. Bueno, de hecho, los primeros tres meses todavía andaba buscando un trabajo de profesional, de contable y todo eso, pero no pude conseguir ese trabajo. Y 28 años después todavía estoy aquí en Royal Prestige. Me tuve que quedar. Gracias. Adiós. Bueno, ese año en el 92 me fui enamorando del negocio. Poco a poco no fue así de repente. Ese año competí como entre los cinco mejores novacos a nivel mundial y viajé a mi primera convención en Aspen, Colorado. ¡Wow! Ahí conocí tanta gente linda, bien vestidos, elegantes, perfumados. ¡Wow! No, 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 no como lo esperábamos allá en el Capotillo, sino muy diferente. Entonces dije, ¡Wow! Aquí yo puedo conseguir mi sueño, no tengo que hacer nada indebido, que fue la meta que yo salí al principio. Entonces, cuando por fin continuó avanzando en Royal Prestige, ya en 1994, mi carrera se disparó de una manera imponencial. Imagínense que en enero yo era joint mentor y ya en junio era distribuidor nivel uno, lo que ahora se conoce como Royal. Al final de ese año fui el mejor JV a nivel mundial estableciendo un récord de 797 mil dólares en venta. Un récord que duró 11 años para romperse. Entonces, pues, mi negocio empezó a avanzar, el dinero fluía y todo eso ya para 1996 construí un territorio de más de 4 millones de dólares en ventas y una compañía de un millón de dólares. Empezaba el dinero a fluir a manos llenas. Me casé, abrí mi segunda oficina en Queen y seguía avanzando y creciendo. En 1997, bueno, ya había alcanzado la libertad financiera, tenía un ingreso promedio de medio millón de dólares anual. Pero a finales del 96 y el 97 cometí varios errores en Royal Prestige. Primero hice venta que no debía hacer y compartí la oportunidad de negocio con personas que no se merecían ser distribuidores en Royal Prestige. La consecuencia lógica de mis actos trajo que prácticamente ya en el 98 yo estaba totalmente quebrado financieramente a punto de perder mi casa, mi oficina, de perderlo todo. Pero recibí una segunda oportunidad de los ejecutivos de Royal Prestige, especialmente de Peter Johnson Sr. y su hijo Eric, que en esa oportunidad me dieron una segunda oportunidad. Pero no todo fue malo en 1998, porque ese año recluté al líder más grande de mi organización, el señor Lucas Baez. Se me pasaba que en el 97 tuve mi mayor bendición, que nació mi primera hija, Camil Figuereo. Camil Figuereo compré mi primer automóvil de alta gama, un BMW 740, cero kilómetros, compré mi primera casa. Y bueno, y también pude volver a República Dominicana. Señores, ¿se adivinen qué? Volví con dinero. Y gracias a Dios y a Royal Prestige no hubo que maquillarme. Volví con mi cara natural. Qué bendición de Dios y de Royal Prestige. Uno de mis objetivos cuando salí de República Dominicana era hacerle la casa a mi mamá. Y gracias a Dios se la pude hacer. Otro objetivo era yo regresar con dinero y ser socio de mi papá en sus negocios. ¡Wow! Yo he ido la traba a ese hombre. Ya yo me imaginaba como socio de Venancio Figuereo. Pero no se me dio porque mi papá murió en enero de 1993. Entonces, señores, después de estar 13 años consecutivos en Royal Prestige, decido regresar a la República Dominicana a construir un territorio. Nadie es profeta en su tierra, pero señores, yo logré tener éxito en República Dominicana. En el 2007 me hice Spinau Territory Director. En el 2011 alcancé la posición de máster en territorio directo. Actualmente soy uno de los seis primeros. Terminé el año pasado. Pero este año tengo la meta de cederle ese turno a Marcelo Novasco, que él coge el 6 y yo mudarme hasta el 5 para tener el quinto territorio más grande. Yo sé que él va a aprovechar esta oportunidad muy gustosamente, señores. En el 2019, República Dominicana alcanza la meta de 8.3 millones de dólares. Ya el trabajo estaba hecho. Ya entonces nació en mí el sueño de crecer, de espantirme, de tener otros objetivos. Entonces decido volver para la Florida. Durante mi estadía en República Dominicana cometí muchos errores de negocio, perdí mucho dinero. Hice malas inversiones. Pero una de las pérdidas más dolorosas fue que perdí mi relación amistosa y familiar con algunas personas que me trataron muy mal. Fueron crueles y despiadados conmigo. Y perdí mucho dinero. Pero es la característica de todo el que vuelve a República Dominicana desde Nueva York, que siempre pierde mucho dinero y hacen malos negocios. Esa no fue la excepción. Pero no todo fue malo. Señores, allá en República Dominicana nacieron mi segundo y mi tercer hijo, David Figuereo y Valeria Figuereo. Bueno, se me pasó en el 99, nació Joel Figuereo Jr., mi primer varón. En total tengo cuatro hijos. Y no todo fue malo en República Dominicana construir otro grupo de amigos nuevos, un grupo de socios nuevos. Señores, tengo una pareja de directores de territorio allá, Elizabeth Ureña y José Durán. Señores, en este diciembre estoy estrenando una nueva directora de territorio, la señora Rafaela Asilis de Chalhut. Asilis Chalhut, no de Chalhut, discúlpeme, Rafaela. Así que, pero a pesar de todo eso que me pasó en Dominicana, señores, mi corazón no se ha endurecido. Yo sigo creyendo en República Dominicana. Yo sigo creyendo en la gente, señores. Y algo muy importante que me pasó en República Dominicana, y lo dejé para último porque tal vez sea lo más importante, y es que mejoré mi relación con el Señor Jesucristo. Me siento más cerca de Él ahora en esta etapa de mi vida. Bueno, señores, ya aquí ahora en el 2020 estoy aquí en la Florida con una nueva familia, con unos nuevos objetivos, con unos nuevos métodos, y tengo muchos planes para realizar en esta época aquí. Bueno, mucha gente me pregunta, ¿cuál ha sido la clave de mi éxito en Royal Prestige? Y yo le digo, son tres pasos muy sencillos. Servicio, comunicación, y también competencias y concurso. Me encanta conocer gente, me encanta hablar con mis vendedores, con mi joint venture, con mis distribuidores. Me encanta establecer una relación amistosa con mis distribuidores y líderes. Me encantan las reuniones, pero lo que más me fascina de Royal Prestige son los concursos y las competencias. Y esa ha sido parte de la clave de mi éxito. Bueno, señores, déjenme hablarles un poquito también de lo que es mi territorio. El año pasado vendimos 70 millones de dólares. Este año pensamos vender 85 millones de dólares. A pesar del coronavirus, a pesar de la crisis, no vamos a rebajar la meta. Hemos cambiado el plan y las estrategias, pero no vamos a rebajar la meta y la vamos a lograr en el nombre de Jesús. Jesús, no me considero una persona inteligente. Tampoco me considero que tengo una capacitación profesional extraordinaria. De hecho, yo no he inventado ningún método de venta ni de reclutamiento en Royal Prestige, pero he sido muy habilidoso en copiar cada vez que alguien saca una idea nueva como esta de Franco Casales. Decía Jim Martin, el que roba dinero es un ladrón, pero el que roba ideas es un genio. Entonces, yo he sido muy hábil para copiar cuando llegaron los shows de cocina. Todo lo que llega, tengo la suerte de que mis colegas lo comparten conmigo. Así que, pues, básicamente les digo que no se necesita estar súper capacitado para trabajar en Royal Prestige. Si usted está empezando en este negocio o ya tiene un tiempecito como yo invento lo distribuidor nivel 3 y Dios todavía no ha bendecido su negocio, yo quiero dejarles tratar de varios consejos. El primero que quiero dejarles es que debe enamorarse de Royal Prestige. Usted no puede vender nuestro producto, no puede vender la oportunidad de Royal Prestige hasta que usted no la compre. Primero, tiene que enamorarse del negocio de Royal Prestige. Segundo, tiene que creer en usted. Oiga, eso es lo primero. Antes que creer en Royal Prestige o en el producto, tiene que creer en usted. Dios no creó ningún ser humano sin poner en él un poco de talento, destrezas, habilidad. La clave del éxito está encontrar dentro de usted todas esas destrezas, todas esas habilidades que Dios puso en su corazón. Señores, tiene que tener fe. Oiga, le voy a compartir una definición que me dijo una vez mi amiga Fanny Almonte y socia de Royal Prestige. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay gente que dice, hay que ver para creer. Yo quiero decirte esta tarde, en Royal Prestige, primero tú tienes que creer para ver. Tercero, debe ser un trabajador incansable, indisciplinado, persistente. No te puedes rendir ante la primera caída, no te puedes rendir ante la primera derrota. Tienes que seguir luchando. Cuarto, tienes que participar en todas las competencias. Tienes que perseguir al Royal Lion de High Side. Competir en una categoría. Competir en las competencias de tu territorio. Quinto, debes ponerte a prueba. Royal Prestige no necesita que tú lo pongas a prueba. Es una compañía que tiene 60 años en el mercado. Vende 500 millones de dólares. Tiene operaciones en más de 10 países. En medio de la crisis, Royal Prestige no ha despedido ni un solo empleado. Ni ha cancelado un solo distribuidor. Igual va a vender 500 millones de dólares en el 2020. Amigo, Royal Prestige pasó la prueba. Quien debe dejarse poner a prueba eres tú para ver si eres lo suficientemente bueno para hacer Royal Prestige. Entonces, jóvenes, quiero hacerle una pequeña anécdota antes de despedirme. Se trata del cuento de la zanahoria, el huevo y del café. Había una hija que estaba un poco preocupada porque todo le estaba saliendo mal. Su padre, que era chef, la llevó a su lugar de trabajo y puso tres envases hirviendo. En uno puso zanahoria, en otro puso huevo y en el otro puso granos de café. Ella estaba impaciente. Le decía, oye, ¿qué tal estará tratando de hacer mi padre? Bueno, finalmente después de 20 minutos, sin decir ni una palabra, él apaga la estufa, saca la zanahoria, la coloca en un bol, saca el huevo, lo coloca en un bol y saca el grano de café. Y le pregunta, mi hija, ¿qué ves? Y ella le dice, bueno, yo veo zanahoria, huevo y café. Bueno, él le dice, te voy a explicar. Mira lo que sucede. Los tres elementos estuvieron expuestos al agua y al viente. Pero la zanahoria, que entró dura y rígida, ¿verdad? Después se ablandó cuando recibió el calor de café. El huevo, que entró con una cáscara dura y dentro era frágil y tenía una fluidez, cuando el agua caliente lo tocó, se puso duro por dentro y se rompió su cáscara. Finalmente, el grano de café, el tercer elemento, fue uno especial. ¿Por qué? Bueno, porque el café, cuando alcanzó su máximo calor de ebullición, se convirtió en café, los granos de café. Entonces, pues básicamente, él le dijo, ¿cuál eres tú? Tú eres como la zanahoria, que cuando entra en un problema, un divorcio, te botaron del trabajo, perdiste una oportunidad, te pones blanda y frágil. O eres como el huevo, que cuando entra una situación, entras rígida, por fuera y por dentro con una fluidez, pero de que el agua te toca, entonces te vuelves dura por dentro, se te endurece el corazón. O eres como el grano de café, que tiene una característica única, diferente a los otros, y es que él, al agua que lo calienta, la transforma en café. Entonces, ¿quién eres tú? Le dijo mi hija, de los tres. Y básicamente, yo le pregunto a ustedes, señores distribuidores que me están escuchando, amigos de Royal Prestige, ¿cuál de los tres eres tú? ¿Cómo vas a salir de esta crisis del coronavirus? ¿Como la zanahoria, que entró dura y se ablandó? ¿O como el huevo, que fluía por dentro, pero después se puso duro? ¿O como el grano de café? Bueno, yo en lo personal, como me parezco mucho al café, que soy negro, caliente y quito el sueño, pues yo elegí ser mejor como el café. Yo decidí mejorar el ambiente a mi alrededor. Yo decidí ayudar a personas a levantarse y a seguir adelante, a motivarlos en el medio de esta crisis. Así que, pues, básicamente, eso es lo que yo te exhorto, que trates de ser como el café. Para despedirme, señores, quiero decirles que, básicamente, pues, esta crisis del coronavirus, para nosotros, ha sido como una noche triste, larga. Pero ya, señores, está llegando la mañana. Ya están abriendo todas las oficinas de Royal Prestige. Ya HiSite abre el lunes y retorna con sus empleados para darnos un mejor servicio. Señores, ya hay muchos de nuestros distribuidores que están tirados a la calle con cautela, cuidándose, protegiéndose, pero estamos ya tirados a la calle, luchando por nuestros sueños, luchando por nuestra meta. Ya se está abriendo la puerta de la oportunidad. Ya está llegando la luz, señores, a Royal Prestige. Vamos para la calle nuevamente a conquistar nuestros sueños, señores. Seremos protagonistas sin que nadie nos detenga. Royal Prestige es la mejor oportunidad de negocio que yo he conocido en toda mi vida. Royal Prestige es fuerte y se queda. Y ¿saben qué, señores? Lo mejor de Royal Prestige está por venir. Es mucho mejor lo que vendrá. Gracias por el favor de escucharme. Gracias, amigos de Master Legacy. Espero que tengan una tarde calgada de bendiciones, calgada de oportunidades y arropados por el favor de Dios. Gracias, amigos. Gracias.